Bueno y La Voz Colombia se calienta, el entrenador ganador de la primera temporada Ricardo Montaner se encuentra en plena concentración al mejor estilo futbolero porque asegura que este año será nuevamente el coach ganador, pero que está haciendo específicamente el papá de los pollitos y como avanza su preparación para esta temporada, Claudia Conon nos cuenta. Ricardo Montaner inyectó energía y humor a La Voz Colombia, ahora asegura que tiene un compinche más. Gilberto es un tipo muy correcto, tiene muy buen humor, es un tipo que aparentemente es demasiado serio, pero no es tan serio como parece. Los pollos vuelven y vuelven para quedarse. Va a ser una pollera colorada, vamos a repartir pollos. En su vida todo es felicidad. Tengo una mujer con la que me relaciono como si acabáramos de empezar, donde todo nos gusta. Acaba de cumplir años y uno de los mejores regalos fue gracias a Andrés Cepeda. Estoy muy agradecido con Cepeda porque Cepeda aparte que es un tipo entrañable, es un tipo súper detallista. Cepeda va a llegar tan lejos que él no tiene idea todavía hasta dónde va a llegar él. Montaner, Fanilú, Cepeda y Gilberto Santa Rosa, una amalgama musical de lujo en Caracol.